Lo que sí te digo ahora es que llegó el momento de comer. Es la hora. Vamos. Qué rico. Por favor. Juito de cuco, ¿qué tenés hoy para nosotras? Es la hora, es la hora, Carla. ¿Alguna vez comiste ravioles, verdad? En tu vida seguramente, como buena italiana. Por supuesto. Bueno, bueno, pero yo te voy a hacer otra pregunta todavía. ¿Alguna vez comiste ravioles al disco? No, no comí ravioles al disco. Qué rico. ¿Cómo hago? Bueno, hoy está Rogelio con nosotros, que ha venido aquí. Rogelio nos va a preparar. Rogelio, bienvenido. Contanos vos, ¿qué locura preparaste? ¿Qué hiciste? No, sencillo. Es un pollo al disco con lindas verduras y cocinamos el raviol dentro del mismo disco. Con la misma salsa. O sea, no cocinado aparte y después... No raviol con salsa, sino todo cocinado junto. Todo junto. O sea, no es raviol con estofado de pollo. Yoní pollo con ravioles, todo junto. Todo junto. Acá tenemos la mesa preparada con muchos ingredientes, muchas especies. Me imagino que un montón de cosas de estas, la ceba. Contame, ¿qué tenés ahí? Cebolla y zanahoria. Tomate. Acá tenemos morrones y cebolla verdeo. Y en esta fuente tengo provenzal, orégano, pimentón, ¿cierto? Y acá le agrego ajos que ya tengo macerados en aceite de oliva. Uy, Dios, ¿te gusta el ajo, Carla? Sí, sabés que sí. Con aquí unas hojitas de laurel que van a ir luego. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá, Carla, fanática del ajo, le gusta. Y el laurel que le... Y el laurel también le da su sabor, ¿no es cierto? Claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a inaugurar la mesa. Acá tenemos un vinaz. No, tenemos un vinaz. Y bueno, terminemos como terminemos, amigo Rogelio. Que viva la patria. Salud para todos, mis amigos. Estamos por inaugurada la mesa. Uy, qué rico que está este vino. Este vino me dijeron que es de acá. Esto es de una bodega acá. De una bodega de acá. Sí, sí, bien regional, bien rico. Voy a correr esto para que trabajen los muchachos bien. Bueno, ¿qué pusiste acá? ¿Qué es esto? ¿Qué tenés acá? Orégano, provenzal, pimentón. Y todo esto es como la base. Y eso es lo que le va a dar sabor, ¿no es cierto? A la comida, sí. El condimento siempre es fundamental. Hay mucha gente que le pone mucha sal a la comida. En lugar de sal hay que poner condimentos. Yo prefiero poner condimentos. Condimentos. La sal lleva, pero no tanto. Condimentos. Y acá tenés un poco de pollo ya cortado. Eso es pollo ya rehogado. Ya rehogado. ¿Ahogado en qué? Rehogado. Rehogado. En aceite, en el mismo disco. Ajá. Lo rehogo, saco del disco. Saco del disco y a su vez después limpio el disco. O sea que todo lo que se cocina ahí, se vuelve a limpiar el disco y se arranca. Vamos a hacer una cosa. Carla y Tamara, yo les pido que presten atención. Nos vamos a mudar hasta los discos. Nos vamos a ir a donde tiene preparados los discos el amigo Rogelio. Pero ustedes no tienen ni idea de lo que ha preparado Rogelio. A ver, vamos a ver. La producción nos ayuda a llevar porque tenemos que llevar todo para que Rogelio lo vaya tirando y lo vaya arrojando. Miren, fíjense, en este lugar espectacular que aparte el aire libre nos permite, nos da el espacio de preparar todo. Tiene un disco grande, empieza a tirar. Aceite muy poco. Ajá. Y esto va a ser un ruidito, me parece. Mirá. ¡Oh! ¡Uy Dios! ¡Cómo viene esto! Esto es el comienzo de esta comida. Ahí tenés, mirá, ahí tenés más cosas. ¿Qué querés? ¿Qué te falta? A ver, miren lo que es esto. Por ahora se está cocinando el ajito, que es el ajito, la cebolla y la zanahoria. Ah, la espumadera te faltaba. Mirá, mirá cómo está eso. ¡Qué bueno! ¿Te gusta cocinar así en el disco? Sí, sí, siempre lo hago. ¿Todo, no? Pero para mis amigos nada más. Para tus amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y para alguna institución que... Póntame eso a la institución. ¿Vos ayudás también a la institución? ¿Qué instituciones? Es acá de una institución de chicos con diferentes capacidades. En el cual, bueno, necesitan del apoyo y de la contención. ¿Y vos ayudás con ellos, cocinando y lo que haga falta? Cocinámoslo. Bueno, lo que sea necesario se hace. Al calor que hace acá, mi amigo. Con otro grupo de amigos y demás, ¿cierto? Uy, yo le quería preguntar a Rogelio, ¿de qué está hecho el disco? Algunos dicen que se hacen con diferentes materiales. Es disco de arado que se le suelda un labio toda la vuelta para darle capacidad. Pero es un disco que se usa para labrar la tierra. Mirá vos, empieza a tomar colorcito ya. Acá yo tengo el pollo, esto va último, ¿no? Ahora, mirá, le metió el pollito. Uy, Dios, cómo está él. Yo estoy muy intrigado, chicas, les digo, porque no se crean que yo sé... No... No, no, no me podés dejar así. No, 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 no. No, haceme señales de humo, yo te sigo, te leo los labios, no hay problema. No. Quiero... Huguito, se cortó el audio, no te estamos escuchando. Igual, yo no necesito audio para seguir mirando ese disco. No, pero te voy a decir que yo no me voy a perder esta receta. No, 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 yo estaba re inspirada.